Y nos encontramos en la querida UDELAR en Montevideo, Uruguay, en el marco del Comité Directivo de Claxo en este abril 2024, que se está desarrollando aquí en Montevideo. En paralelo con lo que va a ser un foro sobre desigualdades, es un momento maravilloso para poder cruzarse con integrantes del Comité Directivo de Claxo. Bueno, ya la conocen, ya hemos hablado de infinidad de oportunidades, pero siempre es un placer tenerla aquí. Carolina Jiménez, gracias por estar en Claxo TV. No, gracias a ti, Gustavo. Bueno, Carolina, Colombia está viviendo un momento muy particular, hablábamos un poco fuera del aire en relación a lo que significa en el marco de lo político. En una Latinoamérica y el Caribe, al parecer bastante asediado por las ultraderechas, Colombia se encuentra en un marco diferente con un gobierno de izquierda, obviamente en el marco de lo que yo supongo que deben ser las dificultades después de muchos gobiernos neoliberales muy brutales. Pero, ¿en qué lugar, en qué momento está Colombia hoy? Bueno, yo creo que Colombia, a diferencia como del conjunto del proceso latinoamericano, bueno, guardando las excepciones, como el caso mexicano, quizá el caso brasileño, está en un momento político importante, está como en un punto de inflexión. Bueno, claramente nosotros lo señalábamos hace poco más de un año con el triunfo del presidente Gustavo Petro, que era el mayor significado histórico porque era la primera vez casi prácticamente en la historia de la República que podíamos tener un gobierno de izquierda o que planteaba un horizonte alternativo y que en todo caso venía de unos gobiernos bastante reaccionarios, autoritarios, el antecedente de lo que significó el gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe en el país, luego el de Duque. Entonces, realmente abrió un momento de esperanza importante en la región y que coincidió con esto que se denominó como los gobiernos progresistas de segunda mano, de segunda generación, bueno, dependiendo de la caracterización que se viene haciendo. En ese orden creo que estamos en un momento político importante, sin embargo, pues ya en términos del análisis más del proceso interno, creo que hay como varios elementos a destacar. Por una parte, creo que el presidente en términos de la agenda internacional ha situado asuntos que son muy importantes, ¿cierto? Ha situado la necesidad de recuperar este proceso de integración latinoamericana que se abrió de manera interesante a principios del siglo XXI, particularmente con el impulso del presidente Chávez. Ha situado también una crítica fundamental referida al fracaso de la lucha contra las drogas, política estratégica direccionada de los Estados Unidos, pero que en efecto lo que ha venido es dejando desolación y con una incapacidad práctica realmente de contener el tráfico de drogas. Y ha situado la necesidad de una asamblea y una gran conferencia que permita discutir el asunto y que incluso nos pusieron a un escenario de la legalización, que creemos que es fundamental para ayudar a quebrar el músculo criminal que, digamos, que acompaña este negocio del capitalismo criminal de los narcóticos. Ha situado otro tema que es fundamental, que es el de la descarbonización y la transición energética, que en un contexto de crisis civilizatoria y de crisis ecológica, pues es fundamental. Y ha rechazado enfáticamente que en eso nos hemos sentido representados el genocidio del que está siendo víctima del pueblo palestino a manos del gobierno de Israel. Entonces creo que ha sido vigoroso y ha ayudado a situar la posición colombiana en una perspectiva interesante en la comunidad internacional. A nivel nacional creo que hay como tres momentos importantes para, grosso modo, en lo que ha sido este ya un poco más de casi año y medio de gobierno. El presidente Petro en el inicio de su gobierno intentó, como él mismo lo señaló, un gobierno quizá en su momento se dijo más pluralista, pero que permitiera como la cabida de las diferentes fuerzas políticas, particularmente la del santismo, que fue la que acompañó en un inicio y que tuvo entrada en el proceso electoral. Y eso hizo que tuviera un gabinete que realmente no permitiera impulsar de manera decidida las reformas fundamentales que ampliaran el campo democrático. Y democrático lo digo no solo en la perspectiva político-electoral, sino social, fundamentalmente en términos de las garantías de las condiciones de vida de las personas y las comunidades. Cuando Petro se dio cuenta que por ahí, digamos, la cosa terminaba frenada, se le aprobaron algunas leyes, particularmente una reforma tributaria que tenía un horizonte de justicia tributaria, unas vinculadas con el derecho de reconocimiento al derecho fundamental de la alimentación, fueron importantes y posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo, que es una hoja de ruta donde realmente se logra situar asuntos importantes para impulsar esa agenda de transformación. Luego empieza a haber un segundo momento donde empiezan a visibilizarse una serie de obstáculos. Petro manifiesta dos, lo manifestó cuando cumplió un año de su gobierno y dice aquí hay dos situaciones, por un lado nosotros tenemos el gobierno pero no tenemos el poder y ya se empieza a ver como los factores reales de poder se constituyen en un obstáculo para impulsar esta agenda de democratización y por el otro hay un movimiento social que no está lo suficientemente activo y con vigor en las calles que impulse esta agenda. En ese momento empezó a situar la idea de un gran acuerdo nacional que permitiera que este conjunto amplio y diverso de fuerzas sociales, políticas y económicas impulsaran esta agenda de transformación, democratización y acompañaran la paz total. Pero desafortunadamente lo que hemos visto en el último año de la legislatura es un congreso obstaculizando un conjunto de reformas que si bien no son disruptivas del orden social vigente, si abren un campo importante en términos de democratización y hemos venido viviendo un congreso que obstaculiza el despliegue de esas reformas y hemos venido asistiendo a un embate mediático de estos medios de comunicación hegemónicos aún que problematizan ese horizonte democratizador que ha planteado el presidente. Ahí los temas son educación, salud, ¿cuáles son los temas centrales que están siendo obstaculizados? El tema más fuerte que se vio es el referido a la reforma a la salud, que era una reforma muy importante porque buscaba hacer una transformación, una lógica realmente mercantilizadora bajo la cual han operado a las empresas promotoras de salud, las EPS y se buscaba dejar una transferencia de recursos tan grandes por parte del Estado hacia unas empresas promotoras que al parecer no estaban siendo lo suficientemente transparentes con el manejo de los recursos porque recientemente la ex ministra de salud y otra serie de actores han sacado una serie de información referida a casos de corrupción en el manejo de los recursos a la salud. Entonces esa reforma permitía fortalecer el recuperar otra vez la salud como derecho y no como mercancía y lo que sucedió es que terminaba tocando el capital financiero que son los que están gestionando las EPS. Pues ahí empezó la remitida de estas fuerzas reaccionarias y hundieron la reforma a la salud. Digamos que quizás ha sido uno de los temas más importantes en la agenda del presidente. Yo por la parte imagino que tiene una repercusión concreta en la vida de la gente todos los días, digo, en la posibilidad del acceso concreto. Claro, porque lo que ha venido sucediendo es que tenemos un sistema de salud que se ha precarizado, que no está garantizando el derecho desafortunadamente, digamos, afortunadamente la constitución del 91 creó unos mecanismos de protección como son la acción de tutela, pero desafortunadamente un derecho al que tú debes poder gozar sin ningún obstáculo, la población ha tenido que apelar a la tutela para poder materializar ese derecho. Por eso es un desgaste emocional, de energía, de tiempo, incluso haces de comprensión. No todas las personas con facilidad pueden formular una acción de tutela para garantizar un derecho fundamental. Entonces, en la perspectiva del hundimiento, la reforma a la salud, el ataque a diferentes actores del gobierno, el presidente, en lo que yo denomino como un tercer momento, que es el que estaríamos viviendo ahora, hace poco menos de un mes, el 15 de marzo, en un lugar que es muy emblemático, muy simbólico, que es Puerto Resistencia, es muy emblemático, lo digo para las personas que no lo ubican, allí fue un lugar que en el abril del 2021, el 28 de abril, ahora que estamos a puertas de la conmemoración del denominado estallido social, en un barrio popular de Cali, los jóvenes fueron los que sostuvieron ahí de manera más importante esta resistencia. Bueno, pues Petro va allí el 15 de marzo y dice algo que me parece muy interesante, indicativo un poco de lo que podría ser un giro en su estrategia de gobierno. Dice, he sido ingenuo, pensé que en este horizonte de apertura pluralista, de que las diferentes fuerzas permitieran impulsar esta agenda transformadora, íbamos a lograr, pero lo que me he encontrado es que nos quieren sacar, que nos están obstaculizando, que no permiten que avancemos, entonces hago llamado a que fortalezcamos una lógica de poder popular desde abajo e impulsemos un proceso constituyente. Nos hizo esperar la reacción de las diferentes fuerzas, particularmente pues las sistémicas, las cuidadoras del orden social vigente, y vimos dos declaraciones muy significativas, la del líder natural, si me permiten la expresión, de la derecha más reaccionaria, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que dice, aquí el problema no es la constitución del 91, aquí el problema es un estado de rochón, un estado corrupto, que no hay confianza en la inversión privada. Un discurso clásico de las derechas en la región, ¿no? Claro, en términos de la problematización del tipo de estado de la conducción y advirtiendo el riesgo comunista de la reforma, situando un poco el escenario venezolano. Luego viene un sector que no es más moderado, sino que tiene una perspectiva más liberal en términos de la gestión del estado, pero liberal también en una lógica neoliberal, y en cabeza de Humberto de la Calle, que es un constitucionalista, bueno, que dice, esto pone en riesgo, no es cierto, a mi lectura es una interpretación maniquea del constituyente primario y demás, para desvirtuar. Y desafortunadamente algunos sectores de la izquierda, no sé si en ingenuidad o en mucha moderación, dicen, nos preocupa que el presidente ahorita no tenga la fuerza para tener una Asamblea Nacional Constituyente favorable y que se pueda perder algún campo democrático que habría la Constitución del 91. Sin embargo, lo que el presidente está diciendo no es, voy en este momento a hacer una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución del 91, sino voy a generar unas condiciones efectivas en términos de la deliberación popular que permitan tener un movimiento amplio de la sociedad, una sociedad que esté dispuesta a empujar estas reformas que nos permita realmente abrir el campo democrático y me parece que es muy interesante lo que está planteando en esa perspectiva de apelar al poder popular. En todo este recorrido que tú nos haces de lo que sucede a la interna de Colombia, que es visto desde la lejanía, digo, con mucha emoción, porque es un cambio muy potente en el marco de cómo venía la historia hasta el día de hoy, ¿cómo impactan los sectores de ultraderecha que han triunfado en diferentes lugares? Pienso en un Javier Milen en la República Argentina, ¿cuál es el impacto? Inclusive hasta con conflictos diplomáticos de por medio entre Colombia y Argentina. Bueno, yo creo que en efecto no puede haber un ejercicio de abstracción de las dinámicas regionales, en efecto hay un sector de la derecha colombiana pro-Miley, cierto, que está diciendo, mire, esta es la ruta, porque, bueno, intelectuales argentinos como Julio Gambina ha propuesto una lectura muy interesante que finalmente Milen está proponiendo una ruta de resolución de la crisis claramente a favor del capital, y eso lo están leyendo estos sectores más reaccionarios de la derecha latinoamericana, es decir, no es un proyecto simplemente para la Argentina, sino se puede configurar un proyecto para el capitalismo mundial, Julio ha venido desarrollando esa idea, y entonces en Colombia se recuperan ciertos elementos de la narrativa de Milen, pero quizá yo quisiera mostrar ese otro correlato, porque a su vez en todo caso lo de Petro es significativo para la región en términos de la disputa del horizonte de visibilidad, es decir, mire, acá hay otra posibilidad de situar en otro camino, de ahí los acercamientos interesantes a Andrés Manuel López Obrador, para decir, bueno, aquí podemos dinamizar de otra manera, entonces creo que nos toca, pero en esa complejidad de la disputa misma, de lo que está hoy presente en Colombia y finalmente en la región, porque uno no podría decir que en América Latina se ha estabilizado, porque vamos de ciclos, bueno, la expresión ciclos no es muy adecuada en términos como el análisis sociológico, porque pareciera que va y viene, pero metodológicamente sirve, de la derecha a la izquierda, a la izquierda a la derecha, entonces afortunadamente en términos de que no se ha logrado estabilizar la derecha, pero desafortunadamente en términos de que tampoco hemos logrado estabilizar estos proyectos alternativos. Carolina, un placer como siempre, bueno, hemos compartido varias entrevistas y hemos hecho como todo el recorrido, esperemos que la próxima sea en el marco de situaciones menos convulsionadas, en el sentido de esto que tú dices, de que vaya de un lado al otro, más pendular pareciera ser en la región, pero gracias en serio por ayudarnos a reflexionar. No, gracias a ti.